No te iba a dejar solo, pe. Tengo que ver, ¿qué hay ahí? Espérate que las piedras están en punta. Ya está, ya está muy bien. No, está complicadito. Listo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video. Ahora nos encontramos en Huancabelica. Y no estoy solo, me acompaña como siempre Kevin y ahora nuestro amigo José. Él nos va a mostrar hoy día tres cuevas. Claro. ¿Cuáles son, hermano? Las cuevas son la arciosa, la tenebrosa y la boca del sapo. Pero me comentas que dos de ellas son muy peligrosas. Claro, son muy peligrosas porque no tenemos las herramientas correspondientes para poder ingresar. Porque son profundas esas cuevas. Pero lo que vamos a poder ingresar es a la boca del sapo. Misteriosa es ese lugar, tiene laberintos adentro. Que nos puede sorprender. Por eso tenemos que ir preparados. Porque este cerro es un poquito peligroso y fuerte. No sabemos lo que podemos encontrar adentro. Capaz no salimos. Tal vez no salimos. Oye, tú me habías comentado que tiene una conexión con otro cerro. Claro. Que tiene muchas cosas misteriosas. Claro. La tenebrosa, supuestamente han contado las personas, las antiguas personas de este pueblo, que conecta con la mira de la muerte de Santa Bárbara. Oye, ¿tú crees que será más peligrosa que Jato Mucho? Podría ser que sí, porque yo he visto el video que han encontrado ustedes y esta cueva nos va a sorprender. Algo misterio vamos a encontrar adentro. Mucho misterio, mucho misterio. Mucho misterio. Ya la gata es ahí, ya la gata es ahí. Sí, pero la verdad, mira, yo desde ahora ya la estoy viendo. La veo muy empinada, la veo casi como la boca. Pero, como dice acá nuestro amigo José, nos puede traer muchas sorpresas, hermano. Así es, gente. Entonces, pónganse cómodos, porque la aventura empieza ahora. Todo lo que tenemos al frente es el volcán Potocche. Y aunque ustedes no lo crean, esas tres cuevas se encuentran por aquí. Así que prácticamente vamos a estar dentro de un volcán. Este es el camino hacia la primera cueva de nombre La Arcillosa. Realmente son pocos metros que vamos a caminar. Lo único malo es que, como ven, el camino está un poco empinado. Y obviamente peligroso, porque nos podemos rebalar en cualquier momento. Ya han gozado en diferentes aventuras mis caídas. Esperemos que esta no sea una de ellas. Hace un momento hemos estado en esa parte. Ahora prácticamente estamos en el ingreso de la primera cueva. Esta es llamada La Arcillosa. Pero antes de siquiera poner un pie en el interior de esta cueva, José va a ser el pago a la tierra. Toma en cuenta que nosotros siempre hemos respetado las creencias de cada lugar que visitamos. Así que hoy día tocó aquí en Honkavelica. Apu Potocche, Kunampuncha, Jamoni, Ñoja, Chay, Coyabayquita, Chay, Cusach, Ñoja. Papay, Kunampuncha, Protegíguay, Ñoja, Marcuta, Kevinta, Joseita, Exploración, Chay, Uxcuta, Papay. Ahora vamos a ingresar a la cueva. Me dice José que esta era una de las más peligrosas y probablemente pues hayan obstruido un poco el paso, ¿no? Pero igual queremos entrar un poquito porque tomen en cuenta que este no es nuestro destino en general, ¿no? Ah, mira, la han tapado, ¿ves? La han tapado un poco, car. Sí, sí, la mochila, que es muy angosto. Miren. La han tapado, ¿ves? No, pero no está completamente tapada. Por ahí arriba podemos subir, miren. Vamos así, vamos así. Mira, hasta ahí arriba se puede subir, ¿ves? Vamos, gente. Para eso hemos venido. A ver, hay como una banqueta que está entrando para adentro, mira. A ver. Mira, Marco. ¿Ves? Oye, sí. Vamos a este lugar a ver qué podemos ver. Mira, José, yo voy a dar un ratito a John con la mochila. John, pásame la mochila. ¿La mochila sí la dejamos acá? Sí, acá creo que. Acá no creo que venga. Ya. O sí, nos vamos arriba con la mochila, ¿ya? ¿Me pasas, Marco? Ya. Yo voy a subir primero. Mantener cuidado, ¿eh? Está resbaloso. Sí. Acá se me resbaló. Ya. Una exploración extrema. Sí, sí. Oye, dame la cámara. Mira, mira, ya encontré el tronco. Ya. El tronco que encontré ahorita. Ya, ahí puedo cuadrar la mochila para subir nosotros. John. Otra cueva más. Oye, eso está más extremo y más extremo que nada. Sí, está resbalosa. Lo que siento también es que está más fría. Sí. El viento es siempre bien más frío. Sí, está más fría, como dice Kevin. Es peligroso porque es angosta. ¿Ustedes también te están viendo en la dirección? Que nadie conoce, porque me dice José que hace tiempo que no vino por aquí. Mira, ya hemos avanzado toda esta parte que aproxima ya unos 5 metros y ahora sigue. Cuesta arriba, Marco. Sí, es bastante largo. Y más allá está José. ¿Qué ves por allá, José? Acá está el tronco, que es lo que les he hablado, un tronco que está sostenido en el pared. Acá está. Ya. Espera un minutito. Voy a acomodar primero la mochila, Kevin, para que pueda subir. Con cuidado, con cuidado. Acá. Ya. Ahí ya no se cae. Ya, yo. Cuidado que resbala. Miren cómo tiene que subir Kevin. Avisa, si estás en la mano. Esta es la tática que me enseñó Babi. Pared con pared. Vamos. Ahí ya podemos estar un poquito más tranquilos en esa zona, pero está bien empilado. Sí. Ahí, dale nomás. ¿Sí? ¿Llegas? Ya. Ya está. Uf, estamos en una parte un poco más tranquila, digamos, ¿no? Mira, ahí encontramos el tronco que te estoy hablando. ¿Estás bien, Kevin? Oye, las piedras están en la pared. Brillan, hermano, ¿no? Son como minerales. Sí. Hay que tener bastante cuidado. Esos troncos, mira, hasta arriba se está en la mesa. Espera, 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 espera. ¿Como que escucho algo? Sí, hay algo adentro. Gente, aquí hacemos un pequeño alto porque esos troncos no están por las puras. Esta cueva obviamente es artificial. Se nota que la han trabajado. Posiblemente una antigua mina. Y esos troncos están para sostener el techo. La parte de arriba, ¿me entiendes? Le metemos un par de metros más para ver qué hay. Ah, vamos. En la mochila, dejámosla acá. Sí, déjala ahí nomás. Ya, ya, acaba de dejar. Déjala ahí. Ahí nomás, ahí nomás. No importa. Vamos. La cabeza, cuidado, ¿eh? Sí, Kevin, ¿eh? Cuidado con la mitra. Mira. ¿Ves? Ni lo toques, ¿eh? Ni toques esa madera. Ahorita seguramente nos vamos con murciélagos. Mira, mira, para arriba. Para arriba está en esto. Por allá sigue. Mira, por ese hueco sigue. La exploración, pero como nos comentaba detrás de cámara, José, muchos han entrado y no han salido, ¿no, José? No han salido aún. El marco está en una película. Mira, mírame esto, Marco. A ver. Mira. Espérate. Con cuidado, con cuidado. No le toques, cuidado. No toques, Kevin, eso ni te apoyes de eso. Ya. A su madre. Sigue hasta el fondo, José. Mira. Guau. Sí. Es para arrastrarnos y ya sé por qué la consideran peligrosa, José. No te iba a dejar solo, Pe. Ahorita marca. Tengo que ver. ¿Qué hay ahí? Espérate que las piedras están en punta. Ya está. Ya estamos, ya. No, está complicadito. Listo. Metí un rodillazo. Cuidado, cuidado. Tu cabeza, tu cabeza, Marco. Sí, sí. Y Marco. ¿Estoy por tocarlo? Sí, sí, sí. Sube tu cabeza. Agárate un poquito tu cabeza. Espérate, espérate. Cansa. Ahí vemos que Marco está tratando de entrar, pero acá ya no se siente el oxígeno, Marco. Ya no hay oxígeno acá. Mira, Marco. Mira, Marco. A ver, lo interesante. Mira, Marco. Un nuevo murciélago. ¿Qué es esto? Huella, mira. ¿Ves? ¿Ves? ¿Dónde está esa huella? Kevin. Mira. Llegó a entrar Kevin. Al final, estamos los tres. Oye, hermano. Mira, mira. Es de aproximadamente 30, 35 centímetros para poder entrar arrastrándonos. Ah, mira esta huella. Huella de 100. A ver. Mira. Sí, parece una pisadita. Mira. Incluso que, como que arrastra el pie, ¿no? Ajá. ¿Qué estás? Mira, mira. Ahí ya tengo otro pisadito. Mira, ves. Acá. A ver. Acá. Acá. Ahí. ¿Ves? ¿O sea que esto también es? Mira, mira. Mira arriba, mira arriba. No, no. Sí, hay pisaditas, ¿no? Imagínate. No sé si se debe ver bien la cámara por la luz. A ver, vamos a apagar esta luz, ¿ya? No, no. No. Demasiado. Ahí. Por ahí están las huellitas. De verdad que son huellas chiquitas. Pero esto tiene todavía hasta el fondo, mire. Es una caverna no explorada. Como les decía hace un momento, José me comenta que en este lugar se han perdido muchas personas. Mira, como podemos observar, mira. Estos son como grados, ¿ves? Mira, que han subido acá huellas. Yo veo, ahorita, sinceramente, yo veo como huellas ahí. Sí, sí se ven huellas. ¿Cuántos hemos entrado, Omar? 200 metros. 200 metros de profundidad. No, esto sí está fuerte. Ahora sí ya no podemos seguir subiendo. Porque ya no es accesible, porque está arcilloso también. Claro. No se puede. Pero igual, quédense todavía, gente, porque quedan dos cuevas más que visitar. Así es, amigos. Kevin, salimos de la primera cueva. Hechos un reverendo asco. Completamente asquerosos, llenos de tierra, de barro. Pero a Kevin le pasó algo. ¿Qué sucedió, hermano? Mira, justo sale un clip en el video donde yo digo que me empieza a arreglar la nariz, ¿no? Entonces ya José se metió más adentro, más al fondo. Te dio la curiosidad de ir, Marquito, como siempre. Y yo de terco también, de curioso voy. Y la cueva tenía más para adentro todavía. Sí. Fue en ese momento que empecé a sentir un dolor de cabeza muy fuerte. Como que me quería desmayar. Ya la nariz estaba demasiado así ya, ¿no? Que te fastidaba. Sí. José me dice que hubiese estado fumando para que eso bote el antimonio, ¿no? Pero bueno, todavía faltan dos cuevitas más. La que sigue es más pequeña, pero es muy peligrosa. Solamente vamos a entrar hasta cierto lugar. Y después sí, por la que hemos venido. La cueva del sapo. Ahora hemos avanzado un poquito más hacia la cueva La Tenebrosa. Y de verdad que le cae muy bien ese nombre, José, ¿ah? Porque es prácticamente imposible ingresar. Mire, todo está lleno de agua. Me comenta, José, que solo con botas puedes meterte, ¿no? Claro, exacto. Sí, yo también traigo con botas hasta adentro. Y más profundidad, es como una sala. Como un palacio, ¿no? Como un palacio está adentro. Como una sala grandazo está adentro. Más o menos de acá estará por unos 5 a 10 metros de adentro. Ah, ¿no es mucho? Sí, adentro hay un palacio de frente. Y esta cueva La Tenebrosa, supuestamente con los antiguos que han explorado este lugar, conecta con la mina de la muerte de Santa Bárbara. Entonces, tiene varios kilómetros de atención. Tiene una conexión, claro. Si la mina de la muerte estaría en ese lugar, en el zorro, en la punta del cerro. Estamos como a unos 10, 15 kilómetros de la mina. Y acá también, con la leyenda urbana de Huancabelica, cuentan que ya salió un toro de oro de esta cueva. Dice José que hace ya muchos años atrás, esto es una leyenda urbana, siempre salía un toro de oro de esta cueva para pastar acá, muy cerca. Claro. Y un vecino, un poblador de Huancabelica lo llegó a atrapar. Claro, y ahora es millonario, multimillonario, más millonario de Huancabelica. No se sabe quién es, pero siempre que preguntas por ahí, te cuentan todos la misma historia. De verdad que muy interesante. Claro, justamente, Marco, ahorita queríamos explorar eso, pero no hemos traído las herramientas adecuadas. Mira, estamos sin botas. No, y aparte que es el primer día que estamos aquí en Huancabelica. Se ve bien pantanosa, ¿no? Imagínate. ¿No es profunda o...? Es profunda. Pero esto está más o menos hasta acá. Hasta la rodilla, más o menos. Hasta la rodilla, pero adentro, adentro, es por eso la ves, ves esa cueva de ese hueco de ahí, donde está el, creo que de Ligía, algo así, una botella. Sí, 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 hay una botella, no se sienten a ver. Entra y una profundidad de 5 metros, camina, está así agachado, de ahí viene abierto. Ah, o sea, pasas el agua al pantano y después ya te encuentras... Sí, abierto. Y también cuenta gente que esto no es un simple cerro, esto es un volcán. Potocchi. Potocchi. Ahora vamos a la otra cueva, la del sapo, ¿no, José? La boca del sapo. A la boca del sapo. Para allá vamos. Vamos. Y hemos llegado a la puerta de la boca del sapo. Pero ¿saben qué me llamó la atención? Es que al ladito del ingreso está lleno de agua. Hay pozas. Como canales subterráneos. Vamos, lamentablemente, está lleno de basura. A ver, municipalidad de Huancabelica. Dense una bolita por aquí para que dejen limpio este lugar que de verdad que podría volverse un patrimonio muy interesante. Ahora viene lo más bravo. Total, me dijiste que esa era lo más fácil. Me mentiste. Ahora viene... Todas las cuevas son bravos, amigos, porque acá se pueden encontrar cosas incomprendibles, ¿no? Porque, ¿sabes? En una cueva hay misterios. Hay que tener mucho cuidado por esta cueva porque cuentan también que algunos de mal vivir adentran a esto y tal vez en el trayecto nos podemos encontrar, ¿no? Por ahí que quieran robarnos. Claro, exacto. Por eso ahorita estamos tres personas y los tres... Ya podemos defendernos. Claro, exacto. Así es, bueno. Entonces ahora... Así es que, Marco, prepárate a una aventura, pero extrema. Comienza la aventura, gente. Marco, espera. Justo lo que comentaba hace rato, que sentía la presión del amoniaco. Es guapo, por favor, que me voy a poner ahorita la mascarilla. Y se lo recomiendo también que hagan eso, gente. No arriesguen sus vidas, por favor. Ahora sí, Kevin. Más tranquilo. Ahora sí, gente. Nos vamos a explorar. Pero aquí de verdad que es bastante angosta, Kevin, ¿ah? Sí, pero lo bueno es que... Se puede... ¿Se puede transitar? Sí. Más o menos esto es lo que sucede. O sea, no está difícil. No está difícil, pero de cierta forma es peligroso porque un mal paso y podrías terminar rodándote con la cabeza. Sí, o golpeándote la cabeza, ¿no? Wow, Marco, este está más angosto, ¿ah? Lo peor que estoy con la mochila también, pero igual. ¿Y si deja la mochila acá? No, dice José que acá sí entran gente de mal vivir. ¿Ves? La mochila no me deja. Hay que tener un poco de cuidado, amigos. Este lugar. Ya, ahora sí. Vamos, sí, vamos. Miren cómo está, está angosto, ¿ah? Arrastrándote, don hermano. Sí, sí, sí. Así como yo, caballero. Sí, sí, sí. Vamos. Wow. Veo muchos tragos. Hay tragos. Miren. O sea, pero hay un polvillo bravo, ¿ah? Hay tragos, cigarros. ¿Y va puesta arriba? Sí. ¿Qué hay arriba, José? Está una entrada para adentro, para el fondo, amigo. Pero veo, ahorita he visto, como dos ojos brillando en el rincón. No sé si es que era animada, zorro o puma, no sé, pero con el reflejo de la cámara. Espérate, ¿qué? ¿Se puede ver dos ojos que están brillando? No veo, te está dejando la luz. Mi luz estaba bien bajita. A primera impresión, Marco, ¿qué tal estás viendo? ¿Sabes qué es lo fastidioso? Que es pura tierra. Cuidado, cuidado. Ahí hay otra entrada, mira. Hoy sí, ¿no? Por eso, primero vamos a explorar este lado. La más fácil, la más fácil. Entramos a este lado y después exploramos acá, ya. Ok. Tienen cuidado de arrastrarse porque hay hidro, José. Sí. Está muy peligroso. Una cueva misteriosa, amigos. ¿Esta qué cueva era? La boca del sapo. El sapo no está tirando. ¡Ay, ay, ay! Mantener cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Hay murciélagos. ¡Ah, su madre! Espérate, espérate. ¿Ves aquí hay murciélagos? Sí. Seguimos avanzando, gente. Y de verdad que el ambiente está bien pesado. Hace un momento, José comentaba que hay muchos gases dormidos, que incluso casi vomita. Vamos a ver si la mascarilla nos ayuda un poco. La cueva tiene un montón de pasadizos. Es prácticamente un laberinto. Entonces hay que ir con mucho cuidado porque si tomamos el camino equivocado, podríamos ya no salir más. Bueno, avanzaremos hasta donde podamos. Espero llegar a la salida porque me comenta, José, que si seguimos estos pasadizos, podríamos prácticamente salir detrás del volcán. Para no subir por las puras, José se ha ofrecido avanzar primero para ver si por ahí sí hay el camino o, en todo caso, por allá. Vamos a ver. Marco, sube. ¿Sí? ¿Se ha caminado? Sí, sí hay un camino, pero está entrando una cueva adentro. No sé, vamos a ver dónde. ¿A dónde lleva? A dónde llega. Ya, ok. Porque estas cuevas son poco exploradas. Pero ahí también quedaba la entrada. No, no, no. Está yendo para arriba aún. Pero ya escalando. Pero barrazo total. Imposible pasar. Sí pasamos, pero vamos a hacer ahí. Pero barro, barro, barro. Mira. Sí, sí, sí. Mira en dónde nos hemos metido. Bueno, de verdad que esta cueva tiene un montón de pasadizos. José ha estado inspeccionando algunos y varios de ellos están sin salida, pero hay uno, ¿no, José? Uno tiene salida. Que uno tiene salida, pero hacia arriba. Y es imposible treparlo, porque como ven, miren, ¿cómo está el cerro? Es tierra húmeda. Entonces, pisas y resbalas. Aparte, para nuestra mala suerte, José se ha topado con una serpiente en la parte de arriba. No lo pudimos grabar porque él subió solo para tratar de ver la ruta. Y como ven, bajó rapidito porque es sumamente peligroso. Ahora, hemos tomado otra pequeña ruta para ver hasta dónde nos lleva. Así es, Marco. Es algo sorprendente esta cueva para explorar, porque justamente está explorando arriba. Estaba enfocando con esta luz que tengo en la frente y vi dos ojos brillando. Yo dije, ya será algún vidrio o algo. De tres, más adelante me acerqué. Se fue como una culada al rincón. Era grandazo. Y vamos a subir contigo, pero iba a ser, de cierta forma, difícil porque me dices que ya no hay cómo seguir avanzando. Sí, ahí es como esto. Mira, mi mano, ¿cómo está? Sí, estamos todos llenos de barro. Lleno de barro. Imagínate, mírate el contexto. Ahí está, así está, mira. Mira. Todo está húmedo y barro. Mira. Y así está todo esto en el lugar. Y vamos a buscar ahorita otra entrada que está en este lado. Claro. A ver hasta dónde nos llega, amigos. ¿Dónde podemos llegar en ese lugar? Pero primero quería mostrarles este pasadizo. Mira. Mira, ¿dónde estamos? Un rincón. Estamos en un rincón. Pero es bastante tenebroso. Incluso, gente, parece que esto fuera construido. ¿Te has dado cuenta? Mira. Está en forma piramidal, ¿no? Sí, en forma piramidal y está bien trabajadito, ¿eh? De verdad que es sorprendente. José, ven, mira. Ya vamos a ver. Acá hay una bajada aún. Creo que esto es la salida que encontramos hace un momentito. A ver, vamos, vamos. Mira, mira. Sí, mira. Por ahí hay otro. Entramos por ahí, vamos por ahí. No, es que es muy angosto. No voy a poder entrar yo. A ver, ¿puedo acercarme un poquito? ¿Puedes probar? A ver. A ver. José va a avanzar un poco para ver si hace otra salida por ahí. Ah, de verdad que aquí el aire se pone cada vez más difícil, ¿ah? No. Esto es muy pegadito ya, ¿no? No lo hacemos. Muy angosto, ¿no? Muy angosto. Ya, todavía retrocedamos porque en la parte de atrás hemos visto otro pequeño desvío. Estamos regresando a una de las entradas que vimos poco después que entramos a esta cueva. Porque la de atrás ya es inaccesible. Tomen en cuenta que estos lugares cambian geográficamente por los sismos, por las lluvias. Y hacen cada vez o más fácil o más difícil poder ingresar o salir. En nuestro caso se nos ha complicado porque todo está húmedo. No lo llegan a notar muy bien, pero toda esa tierra, ustedes ven, está húmeda. Aquí nos arreglamos un poco la mascarilla porque estamos ya cerca a la salida. Ahora, gente, tomen en cuenta que la aventura sí la hemos terminado. Hemos llegado hasta donde humanamente era posible acceder. Tomen en cuenta que esto es un laberinto. Y muchos de los pasadizos no tienen salida. Llegas, giras dos metros, no hay cómo avanzar. El desvío que les decía que estaba al comienzo nada más de la cueva es este. Miren. Pero es demasiado angosto. Completamente inaccesible, ¿no, Marco? Sí, es muy angosto. Al final termina en 20 centímetros. Entonces, recién le hemos colocado la luz y podemos verlo con más claridad. Creo que ahí lo llegan a ver ustedes muy bien. Es demasiado angosto. Nuestros cuerpos no pasarían. Tomen en cuenta que no todas las cuevas son iguales. De cierta forma, Hatun Ushko es prácticamente un recorrido completo que termina en la galería 13 o 14, si no me equivoco. Y ahí ya no puedes avanzar más. Para nuestra mala suerte, la boca del sapo es de difícil acceso, difícil movilizarse porque en ningún momento podemos estar parados todos arrastrándose. Pero se los aclaraba porque no quiero que piensen que el recorrido no fue terminado. Lo hemos concluido. Hemos ido hasta el final de esta caverna, hasta donde ya no podíamos seguir avanzando. Ahora solo nos queda salir de este lugar. Gente, terminamos con esta aventura. De verdad que muy impresionado. Como ustedes saben, Kevin y yo al menos hemos recorrido diferentes cuevas, pero esta ha sido bastante complicada, José. El suelo está lleno de barro, rocas por doquier. José se cruzó con una serpiente. Entonces, de verdad que se vuelve complicado. Como les decía hace unos momentos, hemos terminado el recorrido. Hasta donde humanamente hemos podido llegar. Después ya es con soga, arnese seguramente, porque ya no hay cómo escalar. Pero bueno, la aventura de verdad que ha valido la pena. Kevin, ¿qué fue? Bueno, la verdad he salido muy impresionado por esta cueva. A diferencia de las muchas otras que ya hemos visitado. Esta creo que no es por faltar el respeto a la de Jatumus con Nealehuanduco, pero esta se está llevando el top 1, gente. Sí, no, ha estado fuerte, ha estado fuerte el camino. Y hemos visto cosas extrañas que, la verdad, me han dejado impresionado y siento como que me está temiendo el cuerpo. No sé, vamos a ver acá qué pasa. José nos dice que él va a regresar a concluir este recorrido, pero ya con soga y arnese. Claro, claro, Marco. Justamente tengo que, mi meta es pasar esa cueva y entrar a la otra salida que está arriba. La cueva hacia arriba. Pero más preparado ya con todos los arnese, herramientas necesarias. Pero para eso tienen que estar atentos, porque José va a hacer el video. Pero, ya saben, abajo en la descripción van a estar las redes sociales de todos. ¿Cómo te encuentran a ti en YouTube? En YouTube me encuentran como José AQ, Exploración Extrema en Huancabalica. Ahí, ¿y tú, Kevin? Ahí están apareciendo, amigo. No tengo palabras. A Kevin le ha costado, le ha costado, le ha costado bastante. Pero bueno, ya saben, gente, todas las redes sociales en la parte de abajo. Nos vemos en una próxima aventura. Chao. 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 Gracias.